Enciendes la tele, el reflejo de tu ser, mucho calor vos eres, eh, oh, no Se nos trata en un sillón de marrón y no quieres perder el control Y no quieres perder el control Coca-Cola te hace bien, pero también te das tiempo Seis postrado en un sillón de marrón Es que esta vez tú te veías, papá, oh, no, no Disfrutas la enfermedad Disfrutas la enfermedad Oh, yeh Oh, yeh Oh, yeh Y no quieres perder el control Y no quieres perder el control Y no quieres perder el control